Hoy en la cheta, mi bebé, ni tanto ni na' Tú fuiste la que no quisiste Cuando yo te quemaba, eso no pasa más Y tanto viste que te arrepentiste Pensaste que era un chiste Eso no pasa más, ni tanto ni na' Que no te cojamos la hora que tú sabes que me pongo intenso Que no tengo a otra, tú mejor Mantente a ra' Ni tanto ni na' Te dale por y pa' Que no tengo a otra, tú mejor Mantente a ra' Tú fuiste la que no quisiste Cuando yo te quemaba, eso no pasa más Y tanto viste que te arrepentiste Pensaste que era un chiste Eso no pasa más Lo me pasó, que quise yo Que con tu mata lograste la que tú querías El final De lo que teníamos tú y yo Porque es un dos tres, fuego Que no te cojamos la hora que tú sabes que me pongo intenso Que jajos tengo a otra, tú mejor Mantente a ra' Ni tanto ni na' Dentro de la Emporiba, que yo tengo a otra, tu mejor, man, te atarras. Boston, Alastair Music, baby, la bestia que me recogió. Yo sigo superando las vuestas, porque no me hay más carro, soy yo. Y ahora, ti, 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 salario lindón, salario lindón, que yo to' un feo. Que la varía no se marte, pero el mombo suena en torno. No tanto ni nada, pa' que no te cojamos la bora que tú sabes que me pongo intenso. Que yo tengo a otra, tu mejor, man, te atarras. Que yo tengo a otra, ni tanto ni nada, de toda la Emporiba, que yo tengo a otra, tu mejor, man, te atarras. Tú fuiste la que no quisiste, cuando yo te quemó, eso no pasa más. Y tanto diste que te arrepentiste, pensaste que era un chiste, eso no pasa más. Atención, yo con los niños no me meto, pero que me atiendan los viejos. Que yo tengo a otra, tu mejor, man, te atarras. Que yo tengo a otra, tu mejor, man, te atarras. Que yo tengo a otra, esa es la de Juara, tú no te lo explicas. Deora Robinson, con Eriguita. Que yo tengo a otra, tu mejor, man, te atarras. Que yo tengo a otra, tu mejor, man, te atarras. Como ya tengo, la de Juara, con Eriguita.